Esto se llama un cierre austro-húngaro. Cuenta, cuenta. Les acabamos de meter lo suyo por sus nacles forrajeritas del alma. ¿Eh? Apúntanse ahí, para nosotros. Chantín. El mundo de la cultura, la política y cientos de ciudadanos anónimos han dado el último adiós a uno de los más grandes del cine español. Algunos hasta con una partida de mus. Berlanga moría ayer a los 89 años en su casa de Madrid y hoy lo han enterrado en el cementerio de Pozuelo de Alarcón. Ha sido una ceremonia sencilla, solemne, emotiva y popular. Las cámaras incluso han podido seguir así de cerca el final. Los hijos del cineasta lo han permitido para regalarle a todos los últimos momentos de su padre. También la capilla ardiente ha sido un ir y venir de rostros anónimos, fieles seguidores de un cine berlanguiano con el que han crecido. Creo que fue un hombre muy libre dentro de todas las situaciones de este país y hizo un cine que nos entusiasmó a todos. Era un genio del cine y la verdad que las películas que él ha hecho creo que no se han vuelto a hacer. Crítica social más viva y que estará siempre con nosotros. Decenas de personas han querido dejarle un mensaje a Berlanga en este libro de firmas. Mensajes como, gracias por todo maestro, eres único, eres el mejor. Y mensajes también como, danos una explicación de por qué te has ido. Mensajes con mucho sentido del humor e ironía. Berlanga no hubiera esperado otra cosa de ellos. Más mensajes y palabras de sus amigos, a todos Berlanga les ha marcado. Lo mejor de Luis era retratarlos de un modo casi feroz, pero sin olvidar nunca la humanidad. Le perseguí durante toda mi vida, porque era mi ídolo. Humanidad mezclada con acidez y humor. Los españoles somos distintos, dicen sus compañeros, porque a través de sus películas conocimos mejor nuestras miserias y nuestras grandezas. Hay un pueblo donde el nombre de Berlanga no se olvidará nunca. Cambió y os dicen que para bien el rumbo de sus vidas. Es Guadalix de la Sierra, o si lo prefieren, Villar del Río, en Madrid. Entre esta imagen y esta, han pasado más de 50 años. Pero Guadalix de la Sierra no se olvida de lo bien que le vino la llegada de los americanos. Supuso un antes y un después, porque por primera vez el pueblo de Guadalix fue conocido en todo el territorio español. Muchos vecinos participaron en el rodaje. Algo de rodillas en el colegio, castigado, poniendo la nariz en la plaza. Y mi madre pidió tres cosas. Llegó a la mesa y pidió... María, ¿tú qué pides? ¿Qué pido? ¡Una máquina de coser! En esta plaza, la Plaza del Pueblo, se grabó prácticamente toda la película. Aquí, en el centro de la plaza, estaba la famosa fuente con chorritos, que pidió expresamente Luis García Berlanga, y allá al fondo, la iglesia. A día de hoy, aún permanecen intactas las fachadas de algunas casas que aparecieron en el rodaje. Intactas, casi calcadas, permanecen también las peticiones a los americanos. Sinceramente, que nos sacasen ya de la crisis. Que hagan lo posible para que este o esté mejor. Y aunque al final pasaron de largo, para Guadalix de la Sierra permanecerán siempre en la memoria. La mirada única de Berlanga ha cambiado el rumbo del cine español. Incluso sus películas han creado el término berlanguiano. No quisiéramos hacer una imitación barata del gran genio, pero vamos a utilizar un escenario suyo, el Cine Doré de Madrid, y su famoso plano secuencia para adentrarnos en su desconcertante universo berlanguiano. Y lo hacemos de la mano de sus amigos. Berlanguiano podría ser el siguiente plano, en el que el director Manuel Gutiérrez Aragón habla del director difunto, en esta sala al aire libre, el cine de verano llamado Luis García Berlanga. O sea que tiene un lado húngaro y otro austro, o sea que es una sala austro-húngara. Bueno, el término berlanguiano es muy difuso, pero sobre todo hace seguramente referencia a las contradicciones que hay en la vida. Qué bonito hacer un viaje como ese. Pero si ahí no viaja nadie. Eso es una transparencia. Berlanguiano podría ser el sentar a un actor, también en plano secuencia, ponerle una de sus películas y recordar con él anécdotas y temores. Luis se empeñó en rodar con una vaca brava y yo tengo un miedo a los toros, una cosa infantil. Total que al final desistió Luis de rodar con la vaca brava y rodó con una vaca mansa. Y ahí estoy yo, corriendo delante de la vaca mansa. Hay como un meridiano austro-húngaro en la carrera de Luis. Seguimos con nuestro guión berlanguiano. Interior, noche, partida de dominó de los domingos. Esto se llama un cierre austro-húngaro en homenaje a mi amigo Luis García Berlanga. Berlanga no dirigía a los actores, los elegía porque sabía lo que tenían que hacer. O sea, Berlanga no te decía, como Almodóvar, la mano arriba y di, no, no. Decía, elijo este actor porque sé que va a hacer lo que yo quiero. Ah, mira, 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 muy bien. Es José Luis García Sánchez, director, amigo, compañero del maestro. Pretende remontar su película sobre él, por la gracia de Luis, con los últimos planos que su amigo le puede brindar. ¿Es esto berlanguiano? Más berlanguiano todavía es que vosotros del telediario estéis haciendo una cosa sobre mí, que hago una película sobre Berlanga. Y nos da la clave de por qué el cliché del austro-húngaro, por qué algún personaje siempre decía esta palabra en las películas de Berlanga. Una manera de divertirse. Como, por ejemplo, tú, ¿por qué me has preguntado por el imperio austro-húngaro? Para divertirte, ¿no? Pues eso. Poco más que añadir plano secuencia de salida, a negro, fin.